Ya como fotógrafo así, digamos, yo empiezo desde niño, desde niño empiezo en el mundo de la fotografía, estudié, pasé todo, salí y me dediqué a reparar refrigeradores, recordando la verdad el primer evento al que fui, social, social, que me mandaron así, anda, tú solo porque no podemos ir por lo que soy. Fue una fiesta infantil, mi primer alcalde, digamos que el primer alcalde que trabajaste, fue el finado que hace poco ha fallecido, Luis Sierra, fue el primerito que le tomé, de ahí si ya siguió Raúl Ara, también finado, Porfirio Trejo, José Luis Blanco, Enrique Magadán, hasta ahí, otra de las anécdotas que pues no me gusta recordar, pero fue el águila dorada, llego y más. Buenas noches amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periodo del puerto, pues estamos en el segundo capítulo de esta serie Frente a Frente, y pues esta noche tenemos a Leonardo Bermúdez, conocido fotógrafo del puerto de Progreso. Buenas noches Leo. ¿Qué tal? Buenas noches Tito. Pues la verdad, gracias por estar aquí en este espacio, este nuevo espacio de ProgresoHoy.com, y pues queremos que nos hables de Leo Bermúdez. ¿Quién es Leo Bermúdez? Claro que sí, primero que nada, pues buenas noches a tus, bueno, ya no son tus lectores, son tus videntes, tus, ¿cómo se dice? El auditorio, seguidores. Tus seguidores de las redes. Leo Bermúdez, pues es mi nombre, para empezar, yo vengo de la familia fotográfica, bueno, de fotógrafos de Bermúdez. Entonces, mis papás son fotógrafos, bueno, mi papá ya falleció, mi mamá sí, sí. ¿Cómo se llamó tu papá? Comenta eso. Mi papá se llama Buenaventura Bermúdez, él es oriundo de Motul, mi mamá también es de Motul, pero nosotros, pues, nos crecimos acá en Progreso. Y, pues, toda la familia Bermúdez, somos de acá, o sea, el tronco de la familia es, fue mi abuelito Pedro Bermúdez Hernández, él viene, es oriundo de Silao, Guanajuato. Silao, Guanajuato. Sí, él viene, funda su fotografía acá en Progreso, por ahí de los años, qué será, cuarenta y tantos, cincuenta y hace, pues, historia acá en el ámbito fotográfico, o sea, como fotógrafo del puerto, de Yucatán. Se dedica a ese oficio de la fotografía. Exactamente, y de ahí, pues, nace, bueno, en su hermano Buenaventura, es mi abuelito, es el papá de mi papá, es mi abuelito, él hace una fotografía en Motul y, pues, ahí hace su negocio, ¿no? Mi papá estaba pegado acá a la familia de Progreso y aquí se creció, aquí se hizo y mi tía Leticia Bermúdez es la fotógrafa que, pues, en su juventud, mi abuelito, pues, ponía fotografías, que sí, en Tabasco, que sí, en Veracruz, que sí, en varios lados. Entonces, pues, pues, iba ahí, digamos, iba mi tía, mi otra tía Tirsa, iba mi papá, íbamos a, pues, a administrar los negocios. Fallece mi abuelito por ahí del año 1977 y regresamos, yo nací en Yucatán, en Mérida y de niño me llevaron a Veracruz, ahí pasé siete años de mi niñez allá y de ahí regreso aquí a Yucatán y, este, porque fallece mi abuelito y mi tía toma las, el negocio que estaba en donde es súper aquí, ahí estaba el negocio, entonces, ahí se quedó, este, ya administrarlo mi tía. ¿En lo que era el teatro principal antes? Donde estaba el teatro principal, a un lado existía el edificio Pardío, eso es un poco de historia, ¿no? Bueno, ahí estábamos, varios negocios, había, estaba la fotografía Bermúdez, a un lado estaba Sánchez, no sé si te acuerdas, había una mueblería allá. Mueblería Sánchez. Sí. Y un señor que vendía ropa. Don Morales Lazo. Morales Lazo, efectivamente. A un ladito estaba. Y luego ya seguía el cine principal. Y era ese edificio que estaba en la calle, lo que es ahorita, pues, bueno, la calle. De 80. 80 entre 29 y 31, ¿no? Exactamente. Y ahorita está el súper aquí, es toda esa parte del súper aquí. El dueño era Pardío, creo que es don Manuel Pardío, si no mal me recuerdo, este señor, pues, vende, vende el edificio y, pues, nosotros, pues, nos vamos a la casita, ahí pusimos… Desalojar. Desalojar allá. Y, pues, yo, nada, este… mi tía, Leticia, mi mamá y de… ellos me enseñaron el negocio fotográfico. Yo, todo lo que sé, pues, son por ellos. Ellas. Y ellas igual, en su momento, fueron fotógrafas igual de sociales, ¿no? Sí, más bien era estudio, en aquel tiempo eran muchas fotos de estudio. Venían las meridanas, se tomaban fotos tipo bantams, unas fotos pequeñitas, así como de cartera, esfumaditas y eran fotos artísticas. Sí, sí recuerdo que incluso, o sea, las temporadas del verano, julio y agosto, se juntaba la chamacada, muchachitas de, qué será, 15, 16, 20 años, eran meridanas amigas y se iban a tomar la foto al estudio, ¿no? Sí, bueno, y ya esa época yo ya no la viví así como tal, sí logré ver, pues, el final, digamos. Me tocó todavía ver que tomen fotos, yo no las tomaba, me tocó ver que las tomen, porque ya eso ya era una tradición que era… Era año con año, ¿no? Y duró mucho tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, allá en mi negocio tengo fotos antiguas todavía de algunas meridanas. Señoritas de aquel entonces, ¿no? Sí, sí. Qué interesante. Entonces, la cuestión era foto de estudio y igual ustedes toda una vida que generaciones, que la foto infantil para la escuela, que la foto para del militar, que la foto de titulación, todo eso es lo que ofrecen, ¿no? Aquí en Progreso. Exactamente, eso es lo que se ha quedado, por decir, ha evolucionado. En aquel tiempo, pues, más bien eran fotos de eventos sociales, ¿no? O sea, pero muchos iban al estudio y se hacían cuadros de la boda con todas las damas, con los pajes, todo eso. Ahora, en la actualidad ya no se usa mucho eso, o sea, tomamos la foto en iglesia o hacemos una sesión afuera de estudio, ¿no? ¿Qué quiero en malecón? ¿Qué quiero en un jardín? ¿Qué quiero en el salón? Ahí se hacen ahora las tomas. Porque antes, ahí iban al negocio, allá recuerdo que tienes deshabilitado todavía, ¿no? Como un pequeño estudio todavía, allá iba la gente a tomarse fotos, ¿no? Sí, de todos modos tenemos el estudio, ¿no? Por si se ofrece, ¿no? Sí. Eso ya no se acostumbra, ¿no? No se acostumbra, ya no, ya ahora, como digo, todo es afuera y así es en la actualidad. Bueno, antes no había el servicio de video, o sea, pues era película, pero era muy, muy, muy difícil que alguien contrate algún servicio de película, o sea, grabarle, o sea, filmarle en acetato y que tenga la persona un proyector para que lo vea en su casa. Era foto principalmente. Era pura foto. ¿Y cómo contrataban en ese entonces, Leo? Decían, el paquete incluye 100 fotografías de tu boda. Era, bueno, bueno, te voy a hablar más de mi, ya de mi… De lo que hiciste, lo que has hecho. De lo que yo he hecho desde joven, ¿no? O sea, pues antes era muy diferente todo, antes llegaba, por ejemplo, oiga, este, fíjese que voy a cumplir 15 años mi hija, o me voy a casar, o la novia, sí, este, puede ir a la fiesta, sí, claro, ¿qué precio tiene todo tanto? Ok, es para el sábado o es para entre 15 días, está bien, y se iba, no había nada, solo se apuntaba la fecha. Iban a separar la fecha. Sí, sí, y ya íbamos en el mejor de los casos, porque si no, llegaban a la hora, oiga, me voy a casar, sí, voy a la iglesia, sí, ahí iban a la iglesia. O de repente estás en tu estudio y de repente llegaba la boda, llegan los novios y así, pasen, pasen, y ahí era algo muy diferente ahora. Pero también había pros y contras, los contras eran que a veces te contrataban, ibas, pero no había anticipo, no había pago, y hasta que… Hasta que entregaras las fotos, si te iba bien. Exactamente. Ya, ya eso, ya pasó la historia, ya… Ahorita llegan, tienen que apartar su fecha, dan un abono, creo, ¿no? Sí, ya es pago anticipado todo. Pago anticipado para poder separar la fecha. Sí, no, era un problema, porque hay eventos que todavía ahí se quedaron. ¿No tienes fotografías de clientes que nunca recogieron sus imágenes? O hay cosas curiosas, datos curiosos, de repente se casan y al mes o a la X fecha, ya se separaron. No me digas. ¿Y quién va a sacar las fotos? Pues ahí se quedaron. O sea, simplemente ya no las recogieron, porque ya tardaron un mes casados nada más. Exactamente. Y sí es cierto, tardaron un mes, porque hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo va a ser que no… Sí, hay quienes no tardan. O sea, al mes se divorciaron, se separaron. O quinceañeras que se molestan porque la muchachita se fue con el novio o algo así y ya no sacan su trabajo. Digo, es lo más drástico, ¿no? O sea… Sí, por problemas familiares ya no sacan las fotografías. Por eso pedimos la garantía de alguna manera, ¿no? Para asegurar el… Ya, 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 pues ya tú sabes que ahora en la actualidad, si no hay un anticipo de cualquier servicio, pues no se da. Nadie da ahora créditos así tan fácil como antes. Oye, Leo, ¿y cuál fue, tal vez si lo recuerdas, cuál fue tu primer evento que fuiste a fotografiar, ya así en forma y no sé cuántos años tendrías? Bueno, ya como fotógrafo así, digamos, yo empiezo desde niño. Desde niño empiezo en el mundo de la fotografía. ¿Cuántos años? No sé, unos 10, 11 años ayudando a hacer notas, el cliente, 6 infantiles, hacía los talonarios, antes había unos talonarios. Levantando el pedido, ¿no? Oye, hay que, no sé, mover las lámparas, ayúdanos, esto, lo otro. Y fijándome y haciendo los químicos, es lo que me ponían a hacer, los químicos para revelar, para imprimir, todo eso, hacerlos, no hacer la foto, hacerlos. Para preparar los químicos. Antes el fotógrafo era que tenía que saber hacer todos sus químicos, o sea, el revelador, el fijador, el detenedor, todo eso. Entonces, esos químicos se vendían las sales químicas en una farmacia en Mérida, que se dedicaba a eso. Entonces, nosotros íbamos y compramos hiposulfito, de algunas sales, que me acuerdo, hiposulfito de sodio, hidroquinona, esos tipos de sales. Se mezclaban con agua y unas proporciones, unas fórmulas y de ahí sacábamos el químico. Ya después, Kodak empezó a vender los químicos ya preparados y nada más los, era una bolsita y la, un revelador. Era ponerlo en los recipientes, ¿no? Para el revelado. Y este, y ahí es, ahí empecé, ahí empezó mi travesía. O sea, tú empezaste trabajando en la, en el mostrador, digamos, y en el cuarto revelado. Exacto. Eran tus áreas de trabajo, ¿no? Así es, ve, no en el cuarto revelado, más bien haciendo los químicos, una mesa así, y ahí estaba ahí, haciendo. Pero, pero ya después ya me empezaba a soltar la cámara, que era una cámara de… ¿Cuál fue tu primera cámara? De unas, bueno, la primera que usé fue la de estudio, que era una de cajón, unas de… De marcas. De marcas. Eran, son, son, son marcas, este, mexicanas, era, es una cámara nova, de placa 5x7, que la fabricaban los hermanos Espino Barros, ellos son de Guadalajara. Y son de esas largas, esas cámaras largas, ¿no? Exactamente, mi abuelito hacía cámaras. ¿Ah, bien? Sí, se hacían, se compraban los lentes, y como las cámaras eran de madera y los fuelles, mi abuelito fabricaba sus cámaras. De hecho, teníamos, tenemos, debo tener una ya todavía, pero la cámara con la que yo trabajaba, o sé que trabajaba, el negocio de la fotografía, de identificación infantiles y todo eso. De foto estudio. Era, era esa cámara, que te ponías a enfocar y te ponías una, una, una manta negra para que puedas ver. Y te cubrías, como se ven en las películas, ¿verdad? Te cubres y… Exactamente, así. Y hacías el disparo, ¿eh? Exacto. Esos fueron los inicios de Leo, de Leo Bermúdez. Exactamente. Cosa curiosa, o sea, como toda la vida he estado en la fotografía, pues no me llamaba mucho la atención la fotografía. Increíblemente. ¿Ah, sí? No, no me llamaba así que digas, es que esto quiero ser cuando sea grande, es que esto… Lo veías como una obligación, ¿no? Porque pues era parte del trabajo de la familia, ¿no? Sí, me gustaba ver las cosas y todo y hacerlo, pero, pero no era algo, no había un entusiasmo. La verdad, no había despertado el interés en mí. ¿Y en qué momento despierta ese interés en Leo Bermúdez? Cuando, lo que pasa es que a mí me gusta mucho la mecánica, la electrónica, lo que es circuito, bueno, equipos, todo eso. Yo agarraba y desbarataba, cuando fallaba algo, yo lo hago, que un flash, que esto, que lo otro. Entonces, en la secundaria me dicen, te hacen una prueba de aptitudes, no sé si te tocó a ti que te hacen una prueba de aptitudes. Sí, para ver más o menos para dónde vas en tu vida profesional. Me dice, usted es apto, tú eres apto para algo electromecánico, puede ser taller de carros, de maquinaria, de aires acondicionados, de eso. Ah, aires acondicionados, ah, pues yo quiero ser técnico en refrigeración. Sí, y pues me meto a estudiar la carrera. ¿Dónde estudiaste eso? En Zetmar. En Zetmar. En Zetmar de acá. De generación. Ya tiene rato eso. Bueno, la verdad no me acuerdo. Entonces, ¿estudiaste refrigeración? Yo estudio refrigeración industrial pesquera, así se llamaba la carrera, técnico en refrigeración industrial pesquera con el área de físico matemático, algo así. La verdad, estudié, pasé todo, salí y me dediqué a reparar refrigeradores. Empecé a tener chambas, trabajos, esto, lo otro. Y eso lo compartías, o sea, tu labor en la fotografía con la reparación de aires. No, 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 la fotografía estaba afocada mi mamá y mi tía. O sea, tú dijiste, me voy a dedicar a esto, no me gusta la foto, ¿no? no es que no me guste pero no le no habías agarrado el cariño exactamente, entonces qué pasa yo estando trabajando en la refrigeración empiezo a tener chambas empiezo a tener trabajos empecé a comprar refrigeradores para reparar y vender y empezó a haber gente clientes y todo, pero resulta que a un lado de mi casa se se pasa a las oficinas del PRI ajá, es correcto ahí donde está la lavandería ahorita el comité municipal del PRI estuvo ahí, así es, bueno entonces me empiezan a hablar para tomarles fotos de sus eventos y pues empiezo a dar el servicio estabas al lado, sí exactamente de repente estaba soldando hoy va a haber una entrega a tal hora de X cosa o sea, sus cosas de de campaña o de actividades del partido actividades del partido está bien está bien, tal hora pues ahí voy a esa hora terminaba mi trabajo y me iba al PRI empieza ya las campañas fuertes y me empiezan a hablar más pero hablaban a mi mamá o a mi tía le iban a pedir porque ellas eran las me metían las dueñas del negocio entonces oiga nos pueden mandar un fotógrafo entonces pues hijo como que no queriendo la cosa hijo tienes que ir allá o sea anda o sea te empezaron a encargar ya la chamba y me decían hombre entre varones se entienden mejor anda anda y pues ya iba y ahí empecé ahí empecé la digamos la la en forma en forma pero qué pasó o sea como te digo me gustaban mucho las cosas técnicas o sea esto de que pues este es un micrófono esto ah qué padre que esto cómo funciona lo mismo pasaba con la cámara antes eran mecánicas completamente tú sabes sí así es así es entonces sabía que cambiar lentes sabía que un lente de más abertura un lente más angular un telefoto bueno hasta la fecha y todo eso pues yo tenía todas las herramientas allá y empiezo antes no se usaban tanto cuando entro en el mundo de la de la política me empiezan a decir oye quiero que toda esta gente se vea ok pues oye mami con qué hago esto tienes que usar un angular aquí está ok hay que abrirle hay que hacerle hay que mirarle hay que cambiar película ahora tienes que usar isos altos y que esto y que lo otro y a comprar y empiezo a ver que es otro mundo muy 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 diferente a lo que yo hacía de estar en el la fotografía el estudio claro y empiezas a socializar entonces empiezas a conocer gente pues ahí te conocí en el ambiente político de los medios de comunicación exactamente y así como he hecho amigos también he hecho enemigos y así es pero es muy bonito todo eso entonces me empezó a gustar me empezó a gustar y ya digamos lo que remató fue el video cuando empezó el boom del video de las filmaciones de fiestas y 15 años bodas bautizos todo no dábamos el servicio entonces cuando nos dicen este van a pedir un servicio oiga me puede filmar fíjate que tu mamá nos tomó las fotos pero no hay quien nos tome un video no tenemos y empezó empezó a demandarse más el servicio de video fue un boom fue un así junto con la foto pero sí sí recuerdo que antes no había tantos equipos de grabación de video e incluso recuerdo que mi primera cámara de video tú me la diste ¿ah sí? no me acuerdo no te acuerdas creo que era una JBC ah sí ya te acordaste una gris grandecita me la diste hasta con su maletín y todo ya ni me acuerdo que pasó con ella ya ni me acuerdo que pasó con esa cámara pero imagínate en aquel entonces empezó a pegar fuerte el tema del video bueno pues imagínate entonces ya había demanda de eso y no había quien lo haga pues yo todavía iba a los eventos políticos y a estas cositas y a otras pero así como quien dice bodas 15 años no me lanzaba mucho ahora recordando la verdad el primer evento al que fui social social que me mandaron así anda tú solo porque no podemos ir por X o Y ¿qué fue? ¿qué fue? fue una fiesta infantil una fiesta infantil una fiesta infantil ¿y qué recuerdas de eso? uy estresante estresante fue en una casa un niño estaba cumpliendo años llego la señora conoce muy bien a mi mamá yo conozco a la señora y me preguntan papi ¿y tu mamá no? no le digo es que hay trabajo y no podemos ah tú vas a tomar las fotos sí claro y empiezo a tomar las fotos y estoy sudando estoy nervioso porque pues es mi primer evento y solo y con el criterio de los chiquitos y todo una casita así pequeñita y más estresante porque no te puedes mover para un lado para otro y no 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 y los chiquitos corriendo y aquí toma la foto y está pequeño y tienes que alejarte bueno y tienes que estar cuidando pues no sé a los que no conocen pero antes había que ponerle velocidad abertura potencia de flash si te equivocabas no había de que tomas la foto y ves a ver cómo salió eso no existía y enfocar el enfoque era manual era manual entonces tenías que tener enfoque y nervioso imagínate que te estás enfocando y o sudando o algo así ya no ya no es lo mismo ya no sale la foto ya cuando llegaron las cámaras autofocus ah todo el mundo se reía y es no y aparecieron más fotógrafos como ahora igual con toda la tecnología que hay pues hay muchos fotógrafos exactamente y son pocos los que se pues todavía tienen ese ese cariño esa por la fotografía pues de usar o tener una cámara moderna pero usarla en modo manual verá eso no todos no todos lo saben la saben usar y las iluminaciones y ahorita pues la cámara las cámaras digitales y las fotos digitales pues ya las puedes tomar como sea hasta en RAW como dicen el famoso RAW en formato puro y nada más le mueves los parámetros si dejas una belleza de foto exactamente cambias fondos en ese sentido tú cómo ves Leo cómo ha cambiado la fotografía desde que comenzaste a la fecha cómo has sentido que ha evolucionado es cuál crees tú que es el próximo paso de modernización en la fotografía después de todo lo que has visto antes decíamos hablando de eso yo siempre les decía en la casa un día de estos porque mi primera cámara de video fue una monstruo que te pones al hombro como las como las de era beta no no VHS VHS tremendo casetote y una lamparota encima con un cable era Sony sony tenías o qué era era Hitachi la primera fue una Hitachi con una pila así como de un kilo creo un bloc atrás de la cámara pesada aparentemente pesaba muy chiquitiva pero estaba balanceada era 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 la cámara profesional de aquel entonces y de repente cambiamos a 8 milímetros de repente a mini mini DV luego empezaron a chiquitarse las cámaras y siempre les he dicho en la casa un día de estos voy a llegar con unos lentes bueno si señor fotógrafo pase aquí voy a filmar la quinceañera o la novia con solo verla ya estuvo a filmarla y su cámara su equipo ya estoy filmando a eso podríamos llegar el día de mañana pues es que ya hay pero no hay profesional claro no hay profesional yo lo decía de broma y ya hay pero entre broma y broma de alguna manera ha evolucionado muchísimo la tecnología si exactamente yo decía vamos un día hasta con el teléfono vamos a filmar un evento y ya los filman así es ya hay los iphone que tienen una super cámara ya hasta con los celulares graban hasta las películas completas con los famosos iphone si películas enteras lo que antes era una broma o era algo de pensar o algo así es más yo les decía fíjate yo cuando estaba en la carrera bueno estudiando en la en la en setmar un amigo le decía mami tú que piensas de sabes que un día de eso es que vamos a hacer vamos a congelar el desierto vas a ver algún día va a haber una tecnología que vamos a poder enfriar el desierto no puedes poner ni un clima en el desierto no vamos ahí está anda a Dubai pues sí pero no andan las pirámides tremendos este como se llama espectaculares que dicen enfriado por carrier porque los climas todo lo que necesitan dentro de las pirámides y todo eso son enfriados por carrier entonces no están enfriados en el desierto pero ya están allá en una zona desértica y ya están operando ahí yo decía también de broma vamos a congelar el desierto un día vamos a enfriarlo vamos a enfriarlo pero pues ahí está ya no es tan broma todo lo que hables ya no la dichosa inteligencia artificial ya ves que te hace maravillas pero ahorita ya le puedes poner allá para allá va la tecnología o sea imagínate cuando llegan las cámaras de fotografía o de video ya con inteligencia artificial aplicada en los circuitos pues ya los últimos modelos por ejemplo de las cámaras ya traen inteligencia artificial para la identificación de animales de personas y de edificios y de ciertas cosas y basan en eso su enfoque exactamente pero va a llegar el momento que te digas a ver yo quiero esto pero quiero con un look de película de X película solito lo va a hacer o sea ya ni tienes que ponerle los los logos tengo esos los parámetros a la cámara se está automatizando cada día más y desgraciadamente o agraciadamente todo es para bien y todo es para mal porque tal vez tú como profesional sabes escribir perfecto sin faltas de ortografía sin problemas de de dar a entender tu idea en tu blog en tu en tu en tu en tu en tu en tu pero ya con la inteligencia artificial le dices oye escríbeme un una historia de tal cosa o hazme una historia te voy a dar mis datos y hazme esta historia ya lo hay ya lo hay sí y entonces tú dices y yo que me maté porque yo estudié yo me tardamos tantos años en aprender el oficio y ahorita pues ya ahorita ya no tienes ni que aprenderlo solito con que sepas manejar la computadora ya solito te lo da lo mismo en las fotos así es es una herramienta muy poderosa muy buena pero también es una herramienta que se va perdiendo lo lo antiguo la esencia se va a perder la esencia del del oficio de saber manejar los equipos y todo sí ya ya se ha perdido y se va a seguir perdiendo conforme va avanzando esta esta tecnología no así es y ese es ahí vamos hacia la inteligencia artificial y quién sé qué más sigue porque eso es lo que estamos viendo ahorita que estamos a pasos agigantados qué seguirá no sabemos bueno y después de tu de usar la famosa Nova que fue la primera cámara que utilizaste cuál tuviste después uy después de la Nova siguió ya las cámaras reflex ya eran las de las de las que se toman ahorita solo que son digitales ahora pero en aquel tiempo las mecánicas era la mecánica mi primera cámara que tuve contacto con ella fue una Pentax Camil una famosísima la famosa Camil todo que sea fotógrafo era Pentax Camil bueno hasta la escuela bueno yo yo que estudié ciencias de la comunicación era la cámara que te recomendaban comprar para aprender fotografía una belleza de Camil era bueno fue tan popular esa cámara que luego es una cámara japonesa una marca japonesa con lentes Asagi que todavía hay lentes tú vas y pides Asagi la óptica la óptica son muy buenísimas son muy buenas son muy buenas eran buenísimas esas cámaras pero fue tan buena y los no sé por qué Pentax le vendió a quien sabe pues yo no sé si son chinos o taiwaneses no sé pero les vendió y empezaron a traer la misma cámara pero ya más plástica igualita pero era plástica todavía existe era Camil ahorita no creo pero las últimas eran plásticas y venían con su cuerpo de metal de aluminio eran bonitas bueno casi todas todas las cámaras de esa época Nikon Olympus Leica Canon eran metálicas pero ya después cuando empezaron a la globalización creo que de sus marcas empezaron a salir cada cosita ahí sí estaban muy 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 feas muy muy debles de plástico o sea se barría no de la Camil ahí tuve los lentes todavía los tengo de ahí cambiamos Pentax sí de Pentax y mi primer lente fue un lente 50 milímetros que es el que más se usaba para todo el multiversátil de ahí cambiamos a Nikon la poderosa FM2 de ahí cambiamos bueno ya no es que cambiamos ya empezaron a venir otras cámaras tuve una Canon AE1 que tú tuviste una yo tuve la A1 A1 buenísimo la AE tuviste la AE1 sí preciosa cámara de allá llegaron las ¿cuál eran? las Olim no eran Minolta una lindura de cámara pero bueno ahí sí ya teníamos Tutti Frutti varias cámaras de todos sabores tú probaste todas las marcas sí y este ya después entra el mundo del autofocus donde las cámaras ya eran enfoque automático ya no tenías ¿cuál fue la primera autofocus que tuviste? Canon la Canon este EOS 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 no me acuerdo qué cámara de las primeras series de EOS buenísima cámara esas están muy batalladoras enfoques precisos muy muy buena muy buena esa fue de mis primeras cámaras sin embargo a mí no me gustaba mucho yo me me rehusé era lo mismo era rollo era todo pero yo prefería siempre usar la mecánica y mi cámara con la que me quedé y hasta la fecha la tengo allá es una Nikon FMA una negra que tiene su motorcito buenísima cámara en ese enfoque manual hasta ahorita te funciona si está preciosa ya es de colección digamos muy buena cámara y esa es la que es si volviera a tomar fotos análogas esa sería mi tu elección mi elección de hecho ya estaban hasta mi primo me decía en un evento ¿qué haces con esa cámara? me decía ya todos usan autobocos perdón digitales pues sí pero a mí me gusta todavía esta pero es que la digital sí y tengo mi primera cámara digital profesional fue una Canon ya tenía la Canon pero no me gustaba yo seguía me rehusaba a no dejar de usarla de rollo pero sí esa cámara Nikon era muy bonita era preciosa esa cámara bueno y qué anécdota Leo Bermúdez puedes comentarnos en todos esos años que te has dedicado a la fotografía que por cierto cuántos años ya estás tomando fotos eres fotógrafo cuántos años llevas pues puede decirte efectivos que fácil hace unos 30 años no he sacado nunca me he puesto a pensar la verdad cuántos años pero sí son como 30 o menos y qué anécdotas Leo has vivido en todo ese tiempo como fotógrafo primero en tus eventos inmersos en la política y luego pues en el tema social en la política por ejemplo le tomaste fotos a alcaldes comenta a quiénes le tomabas fotos bueno mi primer alcalde digamos que el primer alcalde con el que trabajaste fue al finado que ahora hace poco ha fallecido Luis Sierra Luis Sierra correcto él fue el primerito que le tomé de ahí si ya siguió Raúl Ara también finado Porfirio Trejo José Luis Blanco Enrique Magadán hasta ahí porque de alguna manera el hecho de que empezaste a tomarle fotos al PRI te sirvió para entrar a tomar fotografías a los ayuntamientos exactamente fue lo que a lo que te dedicaste durante mucho tiempo varias administraciones precisamente a estos y alguna anécdota así curiosa de cada uno de ellos que recuerdes algún momento que te hayan pedido por ejemplo de don Luis Sierra no sé bueno algo así inusual para mí que dije eso nunca fui con toda la pena tomar las fotos me acuerdo que fue la administración de Raúl Ara fallece Glostora el jefe de la policía correcto si como se apellida este señor este Evia Evia efectivamente me dice Raúl anda a tomarle fotos al sepelio al sepelio o sea si si ahí lo están ahí con Armando Reyes ahí lo están velando en la funeraria ajá y hay que tomar fotos del sepelio no se acostumbraba verdad pues no o sea eso tal vez lo toman o sea la prensa con fines informativos tal vez y no tanto no porque de alguna manera salvo que la familia te invite y diga oiga o que sea alguna persona pues muy conocida pero pues no se acostumbra tanto de pronto y veo que los medios se comienza a poner de moda que van hasta el cementerio y toman a la gente llorando y todo pero pues eso ya ya es tema de cada medio cada compañero que que decida ir nosotros pues no tanto pero a ti te sorprendió entonces que te lo haya pedido Raulada en esa época que te lo pidan pero como que voy a tomar le digo claro tú en calidad de fotógrafo del ayuntamiento fuiste y no eso me lo pidió él así como externo externo pero pues era era prácticamente lo mismo o sea ok pero y y a quien le voy a tomar o que toma así yo quiero tener un recuerdo mijo porque ese fue mi amigo y es una persona muy conocida acá en el puerto no sé si tuviste alguna vez hablar con el señor si lo conocí claro que si amable si así es así es él se reía jaja se están peleando estos del PRI y el PAN yo con los dos me llevo y cualquiera que gane con los dos me llevo me decía el famoso Clostora si y este y siempre sonriente y todo y pues llego y a tomar la foto y pues ahí con la pena y la gente se queda viendo que onda porque vas a tomar fotos que si 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 tomarlo lo extraño en aquel entonces fue muy extraño eso es una cosa que me pidieron que pues las hice y ya después no todos me pidieron fotos oye tú tomaste las fotos de allá si me puedes vender una foto es que el señor yo lo conocí que no sé qué o sea lo que no te imaginaste Armando Rey oye me pasas unas fotos si luego Don Romeo oye Don Romeo Leo tú tomaste si mándame porque voy a publicar está bien Don Romeo hasta Don Romeo si hasta Don Romeo todos todos o sea es algo que nadie había pedido creo que nadie había pedido si de que le tomen a un a un sepelio o a un este un velatorio si y ahí está pues Don Raúl fue el primero que lo pidió tuvo visión para eso y así como esas cositas hay varias que otra recuerdas bueno mi nombre mi nombre es Felipe Leonardo Bermúdez Escalante ok tu nombre completo si ok eso pues te voy a contar y tú ya ya sabrás por dónde va porque pues trabajamos en esos medios si trabajando en el municipio me decían en aquel tiempo no había como ahora que comunicación social que un grupo de fotógrafos que de reporteros tiktokers y de videógrafos o sea toma fotos y llévales a Don Romeo o llévales a Gabino o llévales a al mundo al día bueno eran novedades Valdez en aquel entonces está bueno por esto ya de más adelante o sea el ayuntamiento tomaba la foto y el mismo ayuntamiento le llevaba la foto al reportero a la corresponsalía entonces yo a mis amigos siempre me he presentado hay quienes me conocen como Felipe porque es mi nombre de pila en mi casa me dicen Leo o Leonardo así es pero yo cuando me presentaba como te llamas Felipe Leonardo Felipe entonces llevo con Don Romeo y me decía oye Don Romeo fue un amigo de la familia se llevó mucho con mi abuelito y pues la familia lo estimamos y empiezo a entablar pues conversaciones con él pues por ya el trabajo Don Romeo me dice oye te voy a poner tu nombre en las fotos te voy a dar crédito ah ok como te gusta que te diga pues póngale Felipe Bermúdez oye pero te voy a poner un nombre y un apellido pero no te puedo poner Felipe Bermúdez está muy está muy está muy largo me dice que es su otro nombre Leonardo Bermúdez Leonardo pues te voy a poner Leonardo Bermúdez no está muy más largo me dice Leo Bermúdez pues en mi casa me llaman Leo pues Leo te voy a poner ahí está Leo Don Romeo te bautizó como Leo Bermúdez exactamente Don Romeo en ese entonces él publicaba para el diario Yucatán no no ya estaba en el por esto ah ok el diario Yucatán era Don Benito ok si era Don Benito no o era ah bueno tienes razón en la época si fue Don Benito Fernández Fernández este en el diario y pero no no existía el por esto todavía él enviaba creo que al novedades novedades creo que al novedades creo que sí algo así fue ya luego pasó al por esto pues cuando él estuvo en el por esto en su casa ahí me puso Leo Bermúdez Leo Bermúdez y ahí se me quedó entonces hay mucha gente que cuando voy a los eventos tú dices llegó al por esto me dice así te identificaba así me identificaba con el por esto digo no yo no soy del por esto soy del periodo o si no oiga oiga de repente se acerca una señora de anécdotas de política estoy ahí parado y en un evento o algo y me dice oiga sí fíjense que aquí en esta calle tenemos acá un problema de que hay perros y la verdad no sabemos a quién acudir me empiezan a contar todo su problema como si fuera reportero y yo me quedo así ya cuando caigo ah sí señor pues qué quieres que yo le diga o sea no le puedo decir no está bien a él pasamos la nota lo voy a canalizar con algún funcionario funcionario no ustedes del periódico no señor yo soy fotógrafo les digo entonces así me empezaron a identificar por eso y hasta la fecha hay mucha gente hay mucha gente bueno antes te acuerdas cuál era el mote de la policía veinte veinte sí no sé cómo ya cambiaron pero antes era veinte a ver me saludan veinte ahora es treinta sí sí le subieron diez sí le subieron diez y yo cuando me decían veinte 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 yo seguí en mi camino hasta ahorita los veteranos policías así veinte 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 te saludan y qué es un pregunto era el el código la clave la clave para cuando se llamaban por radio este decían ahí está la veinte aquí en el lugar del accidente o sea se refieren a que estaba un reportero no un reportero en ese lugar y así muchos policías amigos este que todavía andan por allá incluso jubilados que que aquí en media siempre te ven y hola veinte te saludan bueno esas anécdotas que la gente te confunde te dice te hace con los alcaldes pues sí anécdotas que otras recuerdas de don luis sierra no recuerdas alguna don luis don luis era no hubo muchos eventos con don luis fue año y medio te acuerdas si fue una un mini periodo que le dicen poco granja era luis sierra me acuerdo recuerdos muy gratos de él muy agradecido también por darme la oportunidad aprovecho de decirle pues a doña chari que también trabajé con ella y fue fue una de las épocas muy muy bonitas del ayuntamiento así es mi vida profesional el trabajar y don luis era una persona fabulosa o sea siempre sonriente siempre todo un personaje llegaba te da un golpe en la espalda que pasó pum que pasó mermúdez vamos los alcaldes antiguamente eran eran ese tipo de personas que saludaban te abrazaban te llevaban vamos al cordobés ahí estaban tomando su café yo me acuerdo cuando Raúl Lara terminaba los eventos te acuerdas todos íbamos a comer un samuchito allá invitaban a los reporteros el cafecito el convío las entrevistas con el alcalde o los que fueron los funcionarios todos iban allá y allá mismo Pedro Lugo vamos vamos Pedro Lugo bote también allá había la plática comentaban lo que había pasado allá mismo salía la noticia ya no hay eso ya no hay eso ya no invitan a los eventos ya hay muchas actividades ya ya no no hay participación de la prensa envían comunicados o lo suben a las redes sociales así es ahora todo ha evolucionado también todo cambia todo cambia pero lo que te digo antes era el reportero a veces bueno don Romeo me decía a ver Leo que es esto pues es que mire fue a inaugurar tal calle o fueron a ver tal obra ajá y de lo que le contaba sacaba la nota o sea nada más hablaba por él sí porque don Romeo no salía de su casa ajá y si digo a ver la próxima habla de reportero me decía bueno está bien ahí le tomo algunos datos o iba al cordobés a leer su periódico y allá allá se enteraba de lo que le comentaban y hacía su nota entonces era otro estilo otro estilo y era otras épocas era otras épocas o sea imagínate ahorita yo veo las redes sociales y qué es lo que vende mucho ahorita se accidentó fulano de tal hubo un accidente acá muchos accidentes la transmisión en vivo eso es ahora es ahora todavía esa evolución cuando antes ibas a tener en el momento la noticia y en video y no solo eso hay una tendencia que a la larga que los accidentes policíacos por ejemplo en los medios van a dejar de publicarse van incluso a dejar de mencionar a las personas por sus nombres porque pues ya se van a hacer bueno al menos en Europa ya sucede se va a regular ya no lo vas a no vas a poder mencionar de hecho ya hay incluso una ley donde no puedes mencionar creo que a menores de edad y a mujeres envueltos en casos de ese tipo o sea accidentes dramáticos graves ya se está comenzando a regular ese tema y pues ya de alguna manera va a haber esa evolución no tarda mucho también aunque pues hoy por hoy es lo que más ve la gente choques y en vivo y transmitiendo y un prensado y un muertito pero todo eso poco a poco va a ir cambiando esperemos que sea para bien otra de las anécdotas que pues no me gusta recordar pero fue el águila dorada que anécdota tienes del águila dorada Leo Bermúdez la verdad era no no fue mucho fue triste pero no bendito Dios o sea no 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 estuve tan involucrado en esa época en eso pero que que fotografas que tomaste fotos en ese yo me acuerdo que fuimos a la ofrenda en el Tamar lo subimos en el barquito era una uno de los barquitos de que sacaban de no no eran los barcos de la marina eran los mercantes no o sea los perdón los de los pesqueros los pesqueros no tú saliste a dar el paseo el día que se hundió el águila dorada tomaste fotos de eso tomé fotos de hecho agarraron varias fotos mías para ver cómo iban los barcos en esa época y agarraron una foto y contaron a todos los que iban iban en exceso de gente te acuerdas que tenían unos techitos sobre los techitos iban a estar así pero quién fue a pedirte las fotos no me acuerdo la verdad eso fue de fue la armada o algo así no 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 fue algo de la policía en aquel tiempo no me acuerdo quién era el jefe de la policía era para ver que habría sobre cupo en todos los barcos exactamente empezaron a checar y todo y resulta que no Raúl es Carlos Zárate pero no me acuerdo si él era el jefe alguien de ellos era y checa yo fui pues ya sabes estás en el barquito y te tomas fotos de todos los barcos que están ahí era lo que se hacía lo que estaba alrededor estaba toda la flota y todo y pues una de las fotos estaban buscando cuál era el águila dorada esa sí no la tomé no sé dónde estaba ese barco uno que va a saber no tomaste fotos de la águila dorada no 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 de los barcos que no les pasó nada pero todos estaban igual sí porque no sé si sucedió que incluso algunos ya estaban regresando y todo y fue cuando ocurrió ocurrió el percance pues llego terminó el trabajo nos dejaron en el puerto de abrigo ahí veo a mis amigos nos vamos a comer los taquitos las tortas era lo tradicional de tiquinjic exactamente y de repente oye que va a haber baile en la noche me acuerdo perfectamente llegó Rigo Domínguez su grupo audaz en taxistas el bailazo el bailazo nocturno sí pero pues el problema que hubo cuando yo me quito de ahí del puerto en aquel tiempo no había celular no había nada pero empieza a correr la noticia de boca en boca oye que pasó eso se hundió un barco pues tú estabas no pero yo no estaba ahí en el barco o sea de repente empezaron a ver los problemas de correr ambulancias todo empezó a sonar las ambulancias todo progreso es que hay que tomar unas fotos a la CTM a la CTM anda a tomarlas ¿quién te manda en ese entonces? no me acuerdo ahí sí no me acuerdo pero estabas para el ayuntamiento era el ayuntamiento sí te manda el ayuntamiento Luis Sierra sí pero no me acuerdo quién alguien me dijo hay que ir a tomar allá fotos te dieron la instrucción sí más bien era la secretaria una alguien oye Leo hay que ir iba llego y guau ¿qué viste Leo? pues todos los cuerpos allá apilados en toda la CTM allá llevaron los cadáveres de los fallecidos pues muchos estaban en el suelo en unas sí en las bancas en las mesas y ya sí 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 fue algo ¿qué sentiste Leo? impresionante es algo impresionante imagínate pues ves un fallecido y pues hay más o menos pero pues ver varios más de 20 sí exactamente ver todo eso pues sí se siente y yo la verdad pues no tomé nada no tomase fotos no tomé nunca me estaban las familias allá y todo ¿no? sí había gente no el dolor de todo yo no tomé estaban llorando allá estaban en la puerta me acuerdo perfectamente estaban todos amontonados en la puerta los policías conteniendo a la gente yo llego la gente quería entrar a ver a su familia ¿no? a ver quién y los curiosos y todos y llantos por acá llantos por allá y algo así ¿no? ¿qué hubiera pasado que llega Leo Bermúdez con su cámara y se pone a tomar fotos a los cadáveres? y ni saqué mi cámara nada más y así ahí nos vemos ¿qué le reportaste en el ayuntamiento? no, nadie me pidió nada ya después nadie me pidió nada bendito Dios ¿no? porque es algo triste y es y ya luego yo creo que entendieron era un luto para todo progreso era algo que pidieron que a lo mejor no supieron por qué y claro que hubiera sido porque si hay fotos si hay fotos creo que algún medio tomó fotos sí efectivamente pero pero ya en calidad periodística ya no exactamente y también para el municipio pues era es también un archivo sí pero pues yo yo tomé la decisión de no como he tomado la decisión de muchas cosas que han pasado y que me he hecho pato y para evitar problemas exactamente entonces yo lo vi y hay que tener calidad moral y sobre todo estar con ser empáticos pues es que eres conocido de todos y te te sentías comprometido claro y la gente me hablaron después porque en mi casa hablaban entonces tenían que hablar me acuerdo cuando fui con mi cuate nos fuimos caminando vimos unos amigos en el centro todo era conversación de ese tema nos fuimos para la pues vamos a ver el baile a ver qué qué hicieron ¿qué pasó? llegamos a taxistas y en medio de la 80 la 80 estaba parado Rigo Domínguez sin nadie ahí solo él con otra persona y una persona informándole no, no, no parado así ha parado antes del concierto y nosotros nos quedamos así Rigo Domínguez sí le están informando que se cancela el baile como sacado de onda no entendía tal vez fue terrible porque en ese entonces no corría la noticia como corre ahora a través de las redes sociales y todo era diferente aún así de boca en boca pero pues no había detalles no se sabía no se había tal vez cuantificado la magnitud ¿verdad? pero ya ya se comentaba que pues habían muchas víctimas sí si yo lo que vi fue fue algo impactante impactante los cuerpos en la CTM todos así estibaditos ¿no? pues fue fue algo cubiertos cubiertos eso fue en esa administración ya otras administraciones lo que todo mundo bueno a lo mejor no muchos saben pero puedo decir conviví pues tuve la fortuna de de ir a giras donde estaba Víctor Cervera ajá esas giras fueron fabulosas en progreso en progreso sí en progreso con Porfirio Trejo por ejemplo sí me tocó con don Raúl igual Raúl Raúl Lara sí fue estuvo él con Porfirio me acuerdo perfectamente que en una gira había calidad humana también en ese equipo de trabajo del señor estamos no me acuerdo en qué parte creo que llegó a San Ignacio a Paraíso entonces todos llegamos cuando dice vámonos todos agarran y se van yo de repente pues en aquel tiempo no había vehículo oficial ni nada llegabas como podías y ándate como puedas cuando de repente salgo a la carretera y veo que ya se van todos y veo pasar a todos y nadie te para y me voy a quedar acá y no hay problema no de quedarte sino que quién le estoy tomando por uso al alcalde para el último carro de la de la de la bueno de la escolta ajá súbete de la gira sí sí súbete súbete vamos vamos me subo el carro estamos para eso para eso estamos llegamos y ustedes trabajan con el gobierno sí somos las escoltas somos la parte final de la de la de la ¿cómo se llama? de la fila de carros de la fila de vehículos sí qué buena onda me acuerdo cuando llegábamos a un evento siempre nos atendían ellos no había meseros o algo sabemos que tienen que los desayunos de la marina de repente ellos estaban meseriando sus escoltas sí tú no sé si te acuerdas pero eran cosas que ahorita ya no hay ya no existe nada de eso ahorita ya ni atienden a los fotógrafos ni a los reporteros llegaba el camión de prensa oigan puede ir con ustedes en la gira pues decían ve con quien te cuelas sí llegabas y decían oiga sí sé que yo soy fotógrafo del alcalde de Progreso puedo ir con usted sí sube hay refrescos hay tortas no yo no sigo que me lleven sí sí pero hay de todo sí 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 o sea la parte trasera de la camioneta estaba todo el camión el camión ese de autoprogreso en eso no eran eran cosas impresionantes llegaba este víctor Cervera y le pedían algo no me acuerdo en el parque principal se acerca la maestra Dorita de la escuela federal y le pide le lleva unos niños le dice don víctor le tiene una carta a los niños sí y le leen los niños a ver qué es acaba de darle a los boleros sus sillas le dio a los boleros en el parque principal les dio sus sillas y todo y a ver qué quieren pues fíjese que quiero esto queremos una banda de guerra así sí sí somos un grupo pero miren no tenemos para los recursos queremos el apoyo aquí está fulano trae ahí está así decía don víctor Cervera baja tambora cuántas son veinte tamboras tantas trompetas ya lo sabían las tenían en el camión de la gira las tenían guardadas y tómala pum o una silla de ruedas era al momento sí sí lo que sea pero lo daba y era cosa así que se le quedan muy muy grabadas a la gente hasta ahorita sí hay gente bueno mi tía Leticia una vez ya cuando se estaba despidiendo Víctor Cervera porque pues ya acabó su mandato mi tía era su ídolo y le decía don Víctor le dice qué pasó una foto sí le quiero dar las gracias por la iluminación que nos hizo aquí en Mérida la carretera Mérida Progreso que gracias a usted no 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 todavía faltan más obras ah está bien si usted ya se va sí pero todavía va a seguir lo dejó preparado lo dejó preparado todo sí y a él vemos pues que se iluminó la carretera hay muchas obras pero pues esa es una el TEC de Progreso y igual se hizo la pista de remo y canotaje el edificio de la policía muchas cosas que se hicieron Puerto de Altura Puerto de Altura también verdad definitivamente exactamente hay muchas muchas cosas pero eso tuvo un destegue sí sí y pues hasta ahí ya con la grilla pues la verdad ya todo demás son cositas que pues de cada alcalde que nos pedían aquí que nos pedían allá que muchas de esas creo que tú las viviste igual claro que sí claro que sí porque pues allá nos conocimos en la reporteada y para ti por ejemplo con los que trabajaste cuál fue el mejor alcalde para tu punto de vista no todos todos para mí no puedo hablar mal de ni uno o sea todos me trataron en lo personal me trataron muy bien ni uno tuve ni una queja todos desde Luis Sierra hasta Don Enrique todos muy muy y de allá dejaste la de trabajar para el ayuntamiento y ya fue que te enfocaste al 100% en tu negocio sí lo que pasa que yo digamos que no dejé nunca la fotografía porque pues era fotografía en el municipio y era mi negocio y era el boom de los eventos o sea también ahí en el ayuntamiento había eventos que tenía que ir a ver carnavales carnavales fin de carnavales y fines de cursos de escuelas de baile de danza de esto de días de la marina todo eso pues iban coludidos o combinados con mi negocio porque en vez me contrataban ahí me decían oye Leo pues mi hija va a ser la reina de la marina oye fulano va a ser tal cosa x cosa entonces ahí también agarraba trabajos digamos o sea estaba muy muy ligado las dos cosas pero cuando ya terminó en su periodo de de Enrique Magadam pues ya le digo no ya no puedo seguir tampoco voy a meterle más duro a mi negocio que pues nunca lo había dejado pero pues vamos a poner una sucursal pues para para ampliar el negocio y es cuando abres en el centro no no en la plaza del mar ah sí plaza del mar ahí pues tuve amistad con vano vano encalada que también fue un exalcalde y también tenía un negocio de pronósticos de pronósticos sí entonces con él estuve él me dio la oportunidad es que vamos a dividir la renta este dividimos gastos luz la renta todo ok mantenimiento porque ahí te piden mantenimiento está bien le digo vamos a probar y ahí estuve ahí estuve como tres años dos años algo así y de allá luego a la 29 de ahí me fui con don elario casanova a la vueltecita verdad antes de que no miento sí efectivamente me fui aquí con pues con don pedro luna que estoy actualmente en sus locales pues porque había amistad y nos nos ofreció también exalcalde también exalcalde sí muy amigo también de la familia de mi esposa o sea de mi esposa le dice oye tengo esto sí está bien vamos a agarrarlo y de allá pues ya en vano ya me dijo yo voy a dejar el local o no me acuerdo qué pasó él puso camisetas y todo y digo ya no puedo seguir pagando porque pues yo tengo un local en el centro y yo aquí ya la verdad pues no ya no me reditúa o sea ya no puedo estar pagando dos lados claro ok pero don eladio me dice en bueno también otro finado don este camejo jesús javier camejo javier camejo rodríguez me dice me dice camejo oye leo vamos a poner un negocio entre los dos que mira que me están a él le dieron el local don eladio me está dando esto mira pon la fotografía ya y yo los eventos ah bueno pues vamos a ver qué es y camejo tenía una rentadora también y ahí estuvimos pero pues lógicamente ahí sí daba tras mano no o sea me quitaba más de lo que me daba o sea yo tenía que estar pendiente de mi negocio y allá pues no era tanto entonces pues yo también ahí me quité camejo siguió y este y ya me quedé aquí en el centro pues ya tengo mi negocio aquí donde está el paradero de camiones el cine Uxmal y en mi casa aquí en la 31 frente a IT&T son los dos dos tiendas cuando salgo del municipio pues eso ya ya digo está un poco abandonado digamos mi mi negocio y te dedicas a levantarlo sí y de hecho a veces incursiona un poco en la política me piden algunos algunas personas que pues que les apoye que esto que lo otro sí he ido pero tú estás disponible para que el que te contrate necesito fotos vas y le toco necesito fotos vas y le toco y políticos pues te han pedido ocasionalmente ¿no? sí no estamos alejados del todo el video esa es otra cosa es otro rubro que cuando fue el boom pues eso levantó pues bastante el negocio igual porque hasta la fecha todavía piden mucho video aunque he oído por ahí que uy que ya murió el video que ahora son las fotos porque es el boom de las fotos sí está volviendo a poner de moda dice pues la verdad lo que estuvo matando mucho el negocio fueron los celulares ya todo el mundo tomaba fotos con su teléfono y no las imprimía y no las imprimía no no las podían ver en su pantalla y qué pasó que de repente digamos tú como cliente me contratas y de repente el próximo año no me contratas uy qué pasó y yo como pues tú eres mi cliente yo sé que vas a cumplir años tal fecha porque siempre me has contratado para tu hijo claro y ahora ya no qué onda habrán comprado su cámara eso podría ser no de repente viene la abuelita el siguiente año y me dice vaya a tomarle fotos a mi hijo a mi nieto porque sabe qué mi hija le tomó fotos con su teléfono porque salen muy bonitas no las imprimió y nunca las imprimió y se le echó por el teléfono y ya estuvo y nunca las compartió a la familia y sabe qué perdió todo ahí estaba desde que estaba embarazada hasta los tantos años de niño también suele pasar igual entonces ya la gente ya aprendió o sea los eventos especiales hay que contratar al profesional tomarle fotos claro y imprimir hasta la entregas hasta en una memoria es otra de las cosas hay profesionales que te dan todo yo tomo fotos entrego fotos impresas y entrego memoria la memoria también o las digitales el respaldo o como sea pero hay quienes pues no son tan profesionales y nada más te venden yo te tomo tu evento o los eventos y tanto si cuántas fotos ilimitadas pero no te voy a imprimir nada tú agarras si las metes a tu computadora las ves bonitas ay qué bonitas ya fue el boom ya está pero qué pasa en un año dos años o a lo mejor a los meses se echa a perder tu disco duro se echa a perder tu computadora y las pierdes ha pasado que oiga don Leo Bermúdez no tiene las fotos de mis 15 años por ejemplo no ha pasado de videos a cada rato me piden me piden oye tú tomaste mi boda de casi no tienes mi video y guardas los videos Leo todo hasta donde sea antes de la de la cámara digital de video o sea porque antes eran todos cinta ajá era una cinta por evento y todas las cintas están guardadas o sea tienes las fotos guardadas perdón los videos guardados los tienes algunos sirven algunos ¿cuántos eventos? uy no sé pero es un cuarto casi lleno ¿qué tendrás? ¿mil eventos? yo creo que pues tal vez tal vez tal vez o más tal vez lo tienes almacenado por si alguien va y te lo pide sabes que hacía por eso decir cuando empezó el boom del DVD ajá le sacaba una copia del DVD y entonces tengo torres de eventos de Bogotá de 15 años del municipio de puro disco de puro disco y también almacenado eso sí hay desde que hay digital tengo almacenado todo en en discos en CDs DVD y hasta Blu-ray de fotos de fotos de fotos sí o sea de alguna manera también tú tienes allá un archivo muy importante sí de hecho hay muchos estoy buscando ahorita porque lo guardé pero no la encuentro y no sé una vez que me enviaron al puerto de altura y me dijeron tómale una panorámica progreso así bueno se agarré y tomé una panorámica pero por partes luego llegué las uní en photoshop y quedó preciosa la foto pero nunca la imprimí porque necesitaba un plotter de gran formato de gran formato y no había en aquel tiempo tenía que mandarlos a México y en México pues quién sabe cómo estaba la cosa era muy caro todo eso claro y el archivo lo tengo pero es del antiguo malecón bueno no tan antiguo pero no es el de ahora claro y de una u otra forma ha cambiado algo y te la pidieron esa foto no esa yo la tomé porque yo fui a tomar fotos al muy alto o sea tienes toda una colección un archivo de fotos de progreso eventos sociales de progreso quinceañeras bodas creo que va a ser mi página de youtube voy a poner todos tus recuerdos pedacitos aunque sea pedacitos 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 ya empezó la época digital subía este resúmenes de carnavales al internet si en mi face o en youtube si pero eso ya este ahorita si da un poco de trabajo porque te gana o sea uno es todólogo así es uno diseña uno imprime si ya te absorbe el edita el trabajo diario se restaura tomas fotos más eventos o sea son muchas cosas empecé a incursionar en transmisiones en vivo así profesional con cámara profesional y todo hice pruebas y todo pero es muy demandante o sea no 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 tengo tanto tiempo a veces ya no te dedicaste no tú sabes que todo eso hay que delegar a varias personas hay que invertir dinero hay que tener gente y dedicarle tiempo así para poder que sea exitoso pero a veces no hay ese tiempo definitivamente no claro y mejor pues uno se dedica a lo que sabe a lo que le resulta y a lo que lo que es lo que es más más fast pues sí definitivamente y leo alguna otra anécdota que recuerdes de toda tu trayectoria pues ya digamos en bodas y 15 años es otro tipo de anécdotas desde fiestas fastuosas hasta las de en lugares este pues lugares bonitos como son las comisarías de repente llegas y te dice oiga puede venir a filmar va a ver es los 15 años de mi de una hija de un o boda de x cosa donde en no caca cierra papacal no sé conchem tamanché todo eso llegas de acuerdo una de conchem llegas y a qué horas a qué hora a las 7 pero vaya a las 4 pero por qué tan temprano es que quiero que le filme allá llego a las 4 y estamos filmando pase a la cocina ahí están matando los pavos están haciendo el cómo se llama el tomas foto todo eso el video sí todo todo eso terminamos de filmar todo ahorita viene la novia para que la maquillen pero mientras siéntese sí aquí está te dan tu platito de reino negro ya te alimentan oiga pero es que no coman coman hospitalidad de la gente es lindísimo vas a fiestas así hay fiestas igual donde ni te dan pero ni un vaso de agua sí hay fiestas sí pero pero hay también fiestas así que o sea de un relleno negro a un ambiguo así cosas así carísimas camarones empanizados o qué sé yo algo así cosas más costosas más costosas has estado en todo tipo de fiestas todo tipo sí y también he visto de todo tipo de dramas y de todo una vez una boda ya estaba casi cavando la misa y no llegaba el novio no llegaba no llegaba y la novia ecuánime tranquila confiaba en que iba a llegar o sea ya estaban oficiando o sea ya había por terminar la misa sin el novio y llegó el novio eso fue en la parroquia no 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 eso fue en Chichurú en Chichurú todos bla 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 sí algo el comentario de qué habrá pasado llegó el muchacho y nos casaron nos casaron todo muy bien todo salió perfecto o sea lo único que llegó casi al final de la misa ya después llegó a decir el sí marido y mujer acepta sí ya después pues ya oyendo los comentarios dijeron que efectivamente tuvo un percance el carro del novio que el novio no era de acá y estaba viniendo y de hecho por eso llegó tarde por eso la novia no estaba tan alterada pero pues pero llama la atención que no estuviera estaba solo en el altar no sí en otra ocasión una quinceñera estaba bailando su vals y todo y de repente se molestó con una amiga porque le estaba no era amiga creo que era su enemiga y le estuvo lanzando indirectamente ay qué feo qué es esto terminando el último paso se bajó y mole se agarró se bajó a agarrarse a golpes con la con la amiga entre comillas todos sí cosas cosas así has vivido un poquito de todo sí definitivamente desde que te felicite un padre hasta que te regañe un padre eso era muy común bueno es muy común hay padres que son muy celosos de su área del altar ni te suban ni te asomes aquí te vas a parar aquí vas a tomar fotos cómo ha sido tu experiencia fíjate allá en 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 Ocac o por allá no me acuerdo cuál es había un padre que era de creo que era era americano era retirado de la guerra de Vietnam algo así me comentaron y tenía una monja igual que era viene de Estados Unidos eso me decía tú vas a filmar me decía pero hablaba así medio mascoteado del español sí a ver tu equipo no traes televisores no traes no porque antes eran la gente los que filmaban llevaban no sé si alguna vez viste llevaban un tripié y abajo del tripié tenían una tele como un monitor para que tú veas para ver lo que se está grabando ajá sí pero en unos 15 años una buena se me hacía algo así muy más bien era como para llamar la atención claro para que se vea que hay equipo equipo y me decían no no esa es mi cámara y tus lámparas lámparas como sabe pues aquí está a ver préndela uy mucha luz a ver otra y agarrar una de pila que tenía ahí está esa es buena este es el demonio este es Dios esta es Dios está buena padre o sea esta no la vas a usar sí vas a filmar todo lo que quieras pero cuando yo de la hostia a la quinceñera en ese momento después de dar la hostia apagas todo así y nos ponemos tienes que hacer todo como te lo estoy diciendo nos hincamos todo tienes que seguir la relación y era un padre así que inspiraba miedo regañaba no te he visto le decía a un feligres que estaba en la iglesia no has venido no has venido tú hace años hace meses desde que te casaste no has vuelto y el pobre o sea tenía su forma de manejarse con los feligreses era muy estricto por donde sea y terminando dio la hostia a la muchacha y yo un filmé y paca apague yo apagando se voltea el padre me mira a ver muy bien cuando terminó la misa y todo dice el padre a ver vamos a darle un aplauso a la quinceñera bravo todos también vamos a darle un aplauso al fotógrafo que lo hizo como debe de ser y gracias otras veces me ha tocado padres que bueno que te dicen no puedes grabar nada pero y que hago entonces solo vas a grabar tal y tal cosa y ya no grabes nada o si no padres que dicen no te puedes mover de ella no te puedes mover hasta te marcan hasta acá llega el video y de las fotos no puedes pasar no te saca si y pues ah está bien aquí en la iglesia he oído que el padre regaña a personas que no saben los protocolos porque déjame decirte que en la iglesia el padre actual o sea uno nos ha dado una unas instrucciones indicaciones de los momentos y hasta donde podemos entonces este hay quienes vienen contratados por ejemplo a veces hay dos quince años uno antes y uno después y de repente ves que mientras estamos esperando que salga la quinceañera ves que le regaña el padre oiga usted no puede estar allá no puede pasar acá porque no sabe el protocolo pero es raro porque ya eso está muy generalizado y Leo tú por cierto sigues siendo o encabezando el gremio de los fotógrafos de sociales en progreso no ya no ya no ya desapareció el sindicato de fotógrafos seguimos allá lo que pasa que ya la verdad estuve no sé seis siete años allá al frente quien es el actual presidente ahorita es Edith Edith Güemes seguimos vigentes en el sentido de que nos seguimos alineando para no tener problemas o sea antes era un problema llegaba un festival diez fotógrafos en ese festival y todos yo le tomo a este porque es mi cliente y venía el otro pero es que la abuelita me pidió y también le tomo y llega otro y esto es libre claro y empieza ahora termina el evento y vámonos a imprimir y el que llegue primero le compraban la foto entonces era un show todo ahorita para mantener el orden va un socio del sindicato entonces nos vamos de acuerdo a ver fulano vengano ok cuáles escuelas pues vamos a reforzar las escuelas o cuál te conviene a esta mira yo he trabajado mucho en esta bueno repartimos equitativamente el trabajo y pues el beneficio es para el cliente y para ustedes y las comuniones y todo también para que no no haya pleito en eso tienen sus días que van a tomar fotos y todo tenemos un rol fulano te toca esta semana me engano la otra y así entonces hasta ahorita hemos estado trabajando ¿cuántos fotógrafos de sociales hay en progreso? bueno en nuestro gremio tenemos como unos 20 aproximadamente no todos van a las juntas pero la mayoría son los principales son los que informamos a los demás y los demás pues borren la voz saben exactamente hay quienes no van pero si saben cómo se maneja todo y ser enterados se respeta hay quienes ya por la edad ya no sigue por ejemplo Doña Tere ya no siguió Don Pepe ya no siguió pero siguen sus hijas o su hijo y siguen seguimos yendo y ya ya no los vemos yo ya no los veo los eventos pero si si se les recuerda a ellos y mi mamá también mi tía Tirsa o sea ya pues la edad también o sea vamos renovándonos digamos y pero pues aquí estamos muy bien Leo pues algo más que nos quieras comentar Leo ya para finalizar este este segundo programa de Frente a Frente no pues darte las gracias que me has tomado en cuenta para tus transmisiones y pues que sigas así y al público pues que les invito a que sigan tomando fotos imprimiéndolas que es lo mejor que pueden hacer y no dejen de nunca de tomar fotos porque la verdad este la fotografía es plasmar el momento el momento por no decir ahorita nos tomamos una foto esto va pasada posteridad no mira aquí estábamos en tal año tal vez dentro de un año no estás tú o no estoy yo o sea y esto es un bonito momento que todos 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 lo plasmamos en una foto y siempre que ves esa foto te vas a recordar ya no hay tanto la costumbre como antes de que agarrara un álbum y empezara a saber porque ya no imprime la gente hay que imprimir no es porque yo yo lo voy a imprimir o pero hay que imprimir claro porque eso es son recuerdos son recuerdos son momentos más que nada nosotros nos dedicamos a los momentos a capturar momentos y yo como fotógrafo les exhorto es un mensajito de un fotógrafo a la gente o sea agarren su teléfono y tomen todas las fotos que quieran y las que están buenas imprimanlas es lo mejor y donde pueden imprimir las fotos digo aprovechando el comercial donde recuerda donde te puede visitar la gente donde te puede encontrar en redes sociales tu teléfono si es que quieres darlo si este bueno estamos ubicados aquí en la calle 31 entre 76 y 78 centro estamos frente de AT&T mi teléfono es 9999 90 08 06 para contrataciones para contrataciones y para eventos de cualquier tipo de cualquier tipo sociales y de todo y foto video y hasta hasta drone hasta drones hasta eso ya estamos incursionando y en mi otro mi otra sucursal que está en la calle 29 entre 80 y 82 donde era el cine Uxmal bueno los antiguos conocerán como el cine Uxmal pero es el paradero actual de las camionetas que van a la Benito ahí estamos igual cualquier tipo de impresión foto infantil de estudio de identificación de video de transferencias porque también hacemos transferencias de sus películas antiguas a USB a USB para que las conserven las puedan subir a redes sociales restauración de fotos también de fotos de todo eso pues ahí lo tienen estimados amigos muchas gracias Leo gracias por haber estado aquí en Frente a Frente nos vemos la próxima semana y gracias por estar en la señal de ProgresoHoy.com el periódico del puerto buenas noches